Hola, hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Bueno, ustedes saben que Donald Trump lleva una batalla de ya más de un año desde que decidieron unos inadaptados entrar al Capitolio de los Estados Unidos el día seis de enero del dos mil veintiuno, día muy triste para la democracia de los Estados Unidos, en donde se estaba dando por ganador por parte del del vicepresidente de los Estados Unidos, se estaba dando por ganador al señor Joe Biden. Allí unas personas ingresaron al Capitolio y se tomaron el Capitolio. No solamente se tomaron, sino que entraron, profanaron algunas banderas, algunos atriles y y podium de los grandes magistrados de los Estados Unidos, se tomaron fotografías, humillaron a los guardias, inclusive hubo algunos enfrentamientos, donde resultaron lesionadas varias personas. A Donald Trump, que se encontraba a más de dos kilómetros de allí, con una manifestación justa, no sé, quizá, a más de dos kilómetros de allí se encontraba Donald Trump, dando una manifestación, y le echaron la culpa a la culpa a él de que había mandado a que se tomaran el Capitolio, cuando él estaba con una mano de gente allí. ¿De dónde salieron esas personas? No se sabe. No se sabe dónde salieron esas personas. Lo que sí se sabe es que le echaron todo el pato a él. Ahora la Corte Suprema, después de año y algo, pone trabas a Donald Trump en la investigación del asalto al Capitolio. ¿Qué es lo que está pasando? Le están pidiendo, Donald Trump está pidiendo que no muestren en público o que no compartan algunos documentos de la Casa Blanca, documentos privados de la Casa Blanca, que podrían comprometer la seguridad del país, pero, pues, dijeron no, que se sepa toda la verdad. La Corte de Estados Unidos puso oficialmente fin a los intentos de Donald Trump de impedirle la transmisión de archivos presidenciales a una comisión parlamentaria encargada de aclarar su papel en el asalto al Capitolio. Comisión, ojo con esto, comisión parlamentaria encargada de aclarar qué fue lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero. Pero resulta que esta comisión parlamentaria encargada de aclarar el papel de de Donald Trump en el en el asalto al Capitolio el 6 de enero es una comisión amañada y organizada por los mismos demócratas en donde su gran mayoría son demócratas personas del partido de Joe Biden y algunos republicanos que apoyan a Joe Biden. Traidores los llamó Donald Trump en su momento. Esto el mes pasado, la más alta jurisdicción de Estados Unidos ya había rechazado una solicitud de Donald Trump para mantener confidencial los archivos. Él no está diciendo no los miren sino no los saquen a la luz. Mientras estudia a fondo el caso qué fue lo que pasó. Los miembros de la comisión buscan determinar el papel del líder republicano en el ataque de miles de seguidores a la sede del congreso que buscaba impedir la certificación de victoria de su rival Joe Biden en una selección presidencial. Desde el primer día que se dio por ganador a Joe Biden empezaron a tratar de sacar de la escena política a uno de los quizá mejores presidentes de los Estados Unidos. Hoy día este señor ya no tiene la credibilidad y la gran mayoría de personas apoyándolo porque la gente se dio cuenta que Donald Trump tenía mucha más razón, tenía mucha más coherencia en todo lo que hacía y no es un presidente guerrerista a diferencia de este señor. ¿Cómo hubiera manejado Donald Trump la crisis con Ucrania? Nunca habló de guerra. Neutralizó de manera efectiva diferentes temas en Medio Oriente sin llegar a un conflicto armado. Eso es el ser inteligente. Este man ya empezó a dar la primera cachetada a Rusia y Rusia no se va a quedar quieta. Nos vemos en el próximo video. Esperemos a ver qué ocurre. Gracias por estar acá y chao.